Tienes que decirle que no se puede desaparecer así como así, un día de eso me mata de un colerón. Mamá, ¿por qué exageras? Mami, ¿por qué no me das plata para arreglar esta porquería? ¿Tú me escuchaste lo que yo te dije? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me dijiste algo? ¿Qué? Y dice que yo se despistado. Que tu hermano se ha desaparecido, no está por ningún lado. Mami, te ayudaría a buscarlo, pero ya es tarde. Yo sé, hijo, yo sé. ¿Hoy día trabajas? Como todo el mundo, los lunes trabajan. Ay, ¿verdad? ¿Tú qué vas a comprender si ni trabajas? Ay, bueno. Chao, mami. Cuídate, hijita, cuídate. Así que no hago nada. Ya vamos a ver si te gusta lo que le hago a Jorge. Bueno, ya. ¿Pueden ir a buscar a su hermano, por favor? Sí, mami. Ya, ya, vamos. Amiga. Ay, mi pequeñito. Pasan las horas y no llega. No te preocupes, Lourdes. Toda la gente del barrio está buscándolo. Es bien. Es cuestión de tiempo, nada más. Sí, yo lo sé. Mi corazón de madre me dice que él está bien. Además, es un niño inteligente. Lo que pasa es que las calles son peligrosas. Y hay tanta gente de malvivir. Mami, no te preocupes. Yo sé de alguien que me puede ayudar a buscarlo. Doctor, lo voy a llevar a tomar con la casa y quédese un poquito en la bodega. Ya, ya, vaya, vaya. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Qué sorpresa. Hola. Tú, tu pecho. No, digo, mi hermanito. ¿Tu hermanito? Sí. Se perdió. Pero, ¿cómo así? ¿No han ido a buscarlo? Sí hemos ido a buscarlo, pero nadie lo encuentra. Y creí que tú me podías ayudar a buscarlo. ¿Yo? Sí, tú. Bueno, el otro día ayudaste a mi hermana, ¿no? Ah, bueno, pero eso fue porque estaba de paso. Además, yo soy un tipo ocupado. Tampoco es que tenga tanto tiempo libre para estar buscando niños, ¿no? Mira, ¿qué te parece si tú y yo salimos? ¿Ah? Digo, a buscar a mi hermanito, pues. Y lo que pasa es que si no lo encuentro, mi mamá se va a molestar mucho y me va a castigar. Esta chinchosa ya me amarro. Pero, ¿qué voy a hacer? Pues también es el hermano de Esther y no quiero que ella después se entere que no quise ayudarla. Ah, bueno, está bien. Vamos a buscar a tu hermanito. Ya, gracias. ¿Puedo decir hola? Ay, chola, qué desesperación. Yo me voy a buscarlo. Es que es absurdo que yo me quede aquí sin hacer nada. No, por favor, ten paciencia un poquito, nomás. Y si viene acá y no te encuentra en la bodega, hija, por favor. Además, mi corazón me dice que ya va a llegar, que está muy cerca. No te preocupes. No puedo. Mami, ¿alguna novedad? ¿Nada? Tranquila, señora, tranquila. Todo el barrio está abocado a buscar a ese niño. No vamos a permitir que se pierda. Elena y Rodolfo. Elenita está con mi sobrino Jorge, se fueron a buscar a Willy. ¿Elena y Jorge? Bueno. Dios mío, ya va a caer la noche y Willy no viene. Ahora sí, ¿qué te pasa? Que no hay una sola gota de agua. Se la habrá tomado Willy, ¿no? Ay, ¿me pueden decir qué está pasando aquí? Que Willy se orinó en mi cama. Para mí que fuiste tú, Esther. ¿Estás segura que él hizo eso? Sí, mamá. Se metió en mi cama y se orinó. Y lo peor de todo es que ni siquiera hay agua para lavarla. ¿Pagaste recibo? Ay, por supuesto que lo pagué, hija. Me parece que están racionando el suministro. ¿Racionando? ¿El ministro de quién?